El mundo frágil es, lo ataca sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es solo ¡Seguro Luis, unido! Somos uno al pelear, esta batalla de los ojos huirán Ya no se sepa, la unión cruzando ya Somos uno al pelear Cada unión cruzando ya Somos uno al pelear